No te das cuenta de que soy tu voz, ven aquí, ruégame desaparecer, nunca fuimos tú y yo, tú y yo, nunca fuimos dos. Yo no tengo los dos senos de tu mente, yo no sé la enfermedad, soy el paciente, es la cobardía la que nos anula, mira bien tu bondad, es absurda y...